Una paradoja, te repito, el propósito nunca se trata de ti Cuando Dios me enseñó esto, segundo, recuerdo un día Él me habló No lo entendí, como así que el propósito no se trata de mí O sea que todo lo que he vivido no se trata de mí, Dios me dijo no, se trata de otros Me dijo mira Moisés cuantos milagros hizo para él Leí la Biblia y no encontré ninguno Todo lo que vio Moisés nunca se trató de Moisés, siempre se trató del pueblo Me dijo mira Elías o Eliseo cuantos milagros hicieron para sí Ninguno, nunca se trató de Elías o de Eliseo, siempre se trató del pueblo Me dijo mira los discípulos cuantos milagros hicieron para ellos mismos Ninguno, siempre se trató de otros Y el ejemplo más grande y más sublime Nunca se trató de Jesús, siempre se trató de usted y de mí Él no fue enviado para ser grande, Él fue enviado por usted y por mí Y cuando el Espíritu me hablaba esto Me dijo todo lo que has vivido se trata de ellos Todo lo que has vivido se trata de tus generaciones Todo lo que has vivido se trata de tus hijos, no se trata de ti Me dijo la radio grande No es por el nombre de un pastor o de una iglesia o de una cadena radial No, no, no se trata de otros No se trata de hacer grande al apóstol en Colombia No, se trata de multitudes, de hogares restaurados y sanados No se trata de nosotros, se trata, se trata de otros Jesús se lo explicó a sus discípulos Le dijo el grande en esta tierra no es el que gobierna y se enseñorea El grande en esta tierra es el que sirve Imiten mi ejemplo porque yo no vine para ser servido Yo vine para servir Le dije Señor tú me has dado habilidades y talentos Me dijo no se trata de ti Tus habilidades, tus talentos, tus capacidades se tratan de otros Y me dijo el Señor Si tus habilidades y tus talentos los usas para ti Tú eres un profesional Así no tengas el título Tu proyecto de vida se trata de alguna profesión Y en la Biblia Dios no camina con profesionales Es más esa palabra no existe En la Biblia Dios camina con siervos Pablo decía yo el apóstol Pablo siervo de Jesucristo Los discípulos les tocó entenderlo Y en Hechos 2, en Hechos 1 perdón Ellos lo dicen antes del bautismo Dice estamos listos para servir El siervo es aquel que se rinde por amor El siervo es aquel que aún se hace esclavo por amor El siervo es aquel que dice No me pertenezco yo a mí Yo tengo un dueño, se trata de él Y él me envía por ellos Tu propósito nunca se ha tratado de ti Lo que has vivido siempre se ha tratado de otros Cuando el Señor me habló esto el año pasado La iglesia en la sede norte Fuimos a repartir el 25 de diciembre unos alimentos A unos habitantes de la calle La idea era compartir con ellos en la madrugada Me acerqué a uno Comencé a hablarle Él estaba medio borracho La manera que encontré era hacerle chistes y bromas Recuerdo que le faltaban casi todos los dientes Tenía unas gafas que no tenían cristal Olía alcohol Y comencé a compartirle Y él se burlaba y se reía En un momento el Espíritu me dijo David No se trata de ti Es más no se trata de él Se trata de otros Me dije Señor no entiendo Me dijo su madre es cristiana Y está orando Por que alguien hoy le hablara a este joven Cuando el Espíritu me dijo Se lo dije Dije quieres que te diga una cosa varón Dios que es real Me está diciendo Que tu mamá es cristiana Y que hay una madre que está orando por ti Y a algún lugar clamó Y dijo Señor Que alguien vaya Y le lleve una comida a mi hijo Hoy 25 de diciembre Cuando mencioné estas palabras Este joven comenzó a llorar Se desgarró Se postró Dijo es verdad Mi madre es cristiana Y me sentí contento Y dije bueno de esto se tratará De que no se trata de mí Llegué esa noche a mi casa Y había hecho un pacto con Dios Y le estaba reclamando Que antes del 31 de diciembre Una respuesta iba a venir Sobre una necesidad específica En mi vida Y entré a orar Y recordé a este joven Y de pronto la habitación Donde estaba Se llenó de la gloria de Dios Comencé a llorar Y Dios me habló Y me dijo Esta noche Abro los cielos para ti Pídeme lo que quieras Que yo te dé Y lo primero que pensé Era mi necesidad Cuando escuché la voz Del Espíritu Que me dijo No pidas por ti Pide por Él Le dije Padre Tú sabes que necesito Esta respuesta La he creído La he atesorado La he buscado Y el Señor me dijo No se trata de ti David Se trata de Él Le dije pero Él es un borracho Él tuvo oportunidades Él es un vagabundo Incluso me contó Que estuvo preso Dije Señor Él no lo merece Y me volvió a decir No se trata de ti Se trata de Él No pude resistirme A su voz Le dije Está bien Señor Y a donde quieras Que estés Te bendigo varón Porque sé que Dios Ha tocado tu vida Y porque sé que Dios Ha oído nuestra oración Y te ha transformado Y de lo pequeño Y de lo escaso Te ha levantado Para trascender Y afectar a generaciones Y en la mañana siguiente Me levanté al Señor Y le dije ¿De esto se trata? Me dijo De esto se trata ¿Qué crees que hizo Jesús? ¿Qué crees que hizo Jesús? Lo rindió todo por ti Nunca se trató Del Rey de Gloria Siempre se trató De ti Dice la Biblia En Filipenses 2 Nada hagáis por contienda O por vanagloria Verso 3 Antes bien con humildad Estimando cada uno A los demás Como superiores A el mismo No mirando cada uno Por lo suyo propio David Sino cada cual También por lo de otros Haya pues en vosotros Este sentir Que hubo también En Cristo Jesús El cual siendo En forma de Dios No estimó El ser igual Como cosa Que aferrarse Sino que se despojó A sí mismo Tomando forma De siervo Hecho semejante A los hombres Y estando En la condición De hombre Se humilló A sí mismo Haciéndose obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Es para eso Que hoy Dios Desata propósito En tu vida Por amor a otros Por amor a otros Por amor a otros ¿Quién te dijo Que el Evangelio Era para que te fuera bien? ¿Quién te dijo Que venías a la casa de Dios Para que tus problemas Se solucionaran? ¿De cuándo acá Piensas que el éxito Radica en las bendiciones Que Dios puede desatar Para ti? No, no, no El éxito La gloria El caminar con Dios Se trata De lo que puedas hacer Por este mundo Mira Esta Colombia Está esperando Propósitos Que se activen Por otros El mundo entero Está clamando Porque los hijos de Dios Reciban su propósito Por amor a otros Hay naciones Que están esperando Por ti Hay hombres y mujeres Que están esperando Por ti Hay hombres en las calles Que están esperando Por ti Hay familias Que están esperando Por ti Hay guerrilleros Desplazados Alcohólicos Borrachos Que están esperando Por ti Entiéndelo No se trata de ti Se trata de ellos Moisés Escuchó la voz de Dios Nunca se trató De Moisés Si lees bien El versículo Siempre se trató De otros Siempre se trató De otros Y es grande Es una paradoja Cuando te preocupas Por otros Él desata Todo a favor tuyo No lo entiendo Pero así funciona Mira Primera de Reyes Salomón Dice la Biblia Que Salomón Toma el trono Después de David Su padre Ustedes saben La historia Salomón era un joven Y se presenta Ante el Señor Y le dice No sé qué voy a hacer Cumpliste tu promesa Que le diste a mi papá Y era que Él siempre había Habría heredero En el reino Y ahora estoy yo Como rey Pero no sé qué hacer Dice la Biblia Que fue y ofreció Sacrificios a Jehová Y esa noche El Señor Se le apareció En sueños Y me recuerda La noche aquella Que algo parecido Dios me dijo Mira el verso 5 Del Primera de Reyes Capítulo 3 Y se le apareció Jehová Salomón En Gabaón Una noche En sueños Y le dijo Dios Pídeme Lo que quieras Que yo Te dé ¿Qué le pedirías Hoy? Si en este instante Dios se te revela Y te dice Pídeme lo que quieras Que yo te dé Pedirías por ti Tu economía Tu sanidad Tu finanzas Mira lo que hizo Tú sabes la historia ¿Qué pidió Salomón? Pidió sabiduría ¿Y por qué pidió sabiduría? Mira lo que dice El verso 8 Y tu siervo Está en medio De tu pueblo Le habla Salomón A Jehová Al cual tú escogiste Y dice que es un pueblo Grande Que no se puede contar Ni numerar Por su multitud Da pues a tu siervo Corazón entendido Para juzgar a tu pueblo Y para discernir Entre lo bueno Y lo malo Porque quien Podrá gobernar Este pueblo tan grande Salomón le dice Señor No pido nada Para mí Dame sabiduría Para poder gobernar Este pueblo Porque entiendo Porque entiendo Que no se trata De mí Se trata De ellos Entiendo Que aún Este privilegio De ser rey No se trata De mí Se trata De ellos Las habilidades Los dones Los talentos Las historias Que tenga No se tratan De mí Se tratan De ellos Y que le contestó Jehová Le dice No solamente Te daré sabiduría Versículo 10 Y agradó delante Del Señor Que Salomón Pidiese esto Y le dijo Dios Porque has demandado Esto y no pediste Para ti Muchos días Ni pediste Para ti Riquezas Ni pediste La vida De tus enemigos Sino que demandaste Para ti Inteligencia Para oír juicios En favor De este pueblo Verso 12 Le dice He aquí Lo he hecho Conforme a tus palabras He aquí Te he dado Corazón sabio Y entendido Tanto que no ha habido Nadie Antes de ti Otro Que no ha habido Antes de ti Otro como tú Ni después de ti Se levantará Otro como tú Y aún también Diga Y aún también Te he dado Las cosas Que no pediste Dígate Te he dado Las cosas Que no pediste Cuando te rindes Por otros Dios desata Sobre ti Las cosas Que no pediste Dice También te he dado Riqueza Gloria De tal manera Que entre los reyes Ninguno haya Como tú En todos tus días Cuando pides Por otros Dios desata Lo que no pediste No te he dado No te he dado No te he dado No te he dado Gracias.